Música Somos los gallos, ciudades, frijeras, americanas Si o no eres tan alguno, pero que nada se expanda Todos los negocios pesados, pero es que van a escuchar la verdad Y esto va, para toda la gente arqueada Y arruma Oaxaca con paz El 24 de junio, fiesta del santo patrón Tomando con sus amigos Puros corridos, perrones, muchas mujeres tan chulas En esta delchea región Ya está servida la mesa, mezcal, tequila y bucanas Unas bolsitas de blanca Venga, yo chamba lavada para enfrentar el peligro Y en el día se haga unas largas Podemos revivir, visitarnos Y en el cielo triste, dejarnos Ya los recibiremos A todos somos hermanos Con sus ruedas, aguacan más bien Otros llegan por la guiaco Si te echen compas Echenle carita Y así nomás Se baila en clasheaco En la fiesta de la radio La clasheacheña En la fiesta de la radio